La persona más que diga, ella es el sueño que vivía Ella me suena el amor, ella es la inspiración Ella es solo lo que quiero, yo no me desvió el sueño que me dio Yo se ritmo cuando me pruebo, y no era ser de mí Era el síndrome que viera loco tenerla junto a ti Pero no me estás, la sed es imposible, que no se ríe por mí sin ella es insensible Y era el héroe en las manos, tu corazón me paga, yo no me pido mal Y ese héroe ya, mi amor ha sido un malo, yo soy el alto, vacío el sol y el calor Y era el poco más que por salvarme, para mí no importaré, yo no era así Ella es el mayor de mis ángelos, la décima esperanza a los retos Y era el chistes, mi amor ha sido un gran negros, que no amor me pongo Con amor, cuando me desierto un sonido de Dios Y eso nos dijo, no me vuelvo Y ahora siempre viene, pero no necesito el fin Que quiera yo comprenderla junto a mí Pero aprovecha, ya sé que es imposible Que voy a sentir por mi silencio insensible Y en ella, se me quedó en las manos Y un corazón de palo, que no me pido más Y en ese momento, mi amor ha sido igual Y en ese momento, mi corazón de palo Y en ese momento, mi corazón de palo Y en ella, poco va a ser posada para ver Parece que no me importa, que no me la haces así Ella quiere en las manos y un corazón de palo Ella, si no me va a estar contigo Yo me muero Ella, sin su beso y su camisa No le despego Ella, y no quiero dejen Ella, sin su beso y su camisa Ella, sin su beso y su camisa Cuando una estrella es bella Pido lo que no se espera Ultima su belleza, bella Y ven a mover en su carita La estrella, bella Y ven en sus pies Porque es una princesa ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! Se sirve un paso fuerte para que aquí en la población